Número 2, American Runner número 11 y Sweet Valentina número 13. Atención, octava, segunda válida, arranca la larga de mala para Queen Mercury con Princesa Paulina, quedan en los dos últimos puestos, de inmediato tratando Princess Illusion de dominar la prueba, ataca por dentro, da clase por la parte interior, da pasa a dominar ligeramente la clase, Queen Maggi viene hacia el segundo lugar, en el tercer puesto viene metiéndose Princess Illusion por la parte exterior, en el cuarto lugar Soy Ash, en el quinto puesto viene atacando por dentro Bella Inara, por fuera lo está haciendo la yegua Miss Carrera, luego trata de colarse Bel Air por la parte interior con Queen Mercury que trata de aproximarse por el centro, enseguida está avanzando Selfie Queen, igualmente Gladys Karina por el lado exterior de la cancha, la princesa Paulina se quedó bastante lejos en el último lugar, 23 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros, Princess Illusion está peleando con la clase, la delantera domina la clase a Princess Illusion, Miss Carrera al tercero, cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final, mientras tanto viene colándose Princess Illusion por la parte interior y ya llega Queen Mercury, mejora por la parte central en plena recta final, Queen Mercury por el centro, pasa a dominar mejora Bella Inara y también trata de venir en los metros finales Gladys Karina, Queen Mercury está dominando, insiste por la parte interior, la yegua Bella Inara, pero domina el 5, Queen Mercury, ganando Queen Mercury, hasta no se le ha ganado nadie, no puede perder Queen Mercury, ganó Queen Mercury y logró el 5, para el segundo Gladys Karina, para el tercer lugar Bella Inara en el cuarto, Princess Illusion, en el quinto Bel Air, en el sexto Soy Ash, en el séptimo lugar Miss Carrera, en el octavo está entrando Selfie Queen, luego en el noveno Princess Illusion, en el décimo da clase, en el undécimo lugar está entrando Queen Maggi, corrieron 11, la yegua Queen...